Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz, la nueva tele. Las bolsas plásticas deterioran el medio ambiente. A Comar sabe mucho del tema. Y María Eugenia Aramburu, que es la que nos facilitó este video, nos va a recrear a través de estas imágenes sobre el tema. Lo quieren ver aquí, en Marcos Paz, La Otra Mirada. La Otra Mirada. Estás viendo a Marcos Paz en La Otra Mirada. La Otra Mirada. Si yo les hablo el origen de la vida, qué tema, apasionante. Pero como nosotros tenemos un bloque que es el origen de las cosas, viene muy bien que aprendamos juntos aquí, en Marcos Paz, La Otra Mirada. Cuenta una vieja leyenda azteca que el dios Quetzalcóatl, conocido como la serpiente emplumada, bajó un día de los cielos para transmitir sabiduría a los hombres y traerles un precioso regalo, el cacahuatl, o la planta del cacao. Dicha planta serviría para la creación de un brebaje amargo y concentrado, llamado techocolat, bebida que sería reservada exclusivamente al emperador, a los nobles y a los guerreros. Los otros dioses nunca perdonaron la osadía de Quetzalcóatl al dar a conocer a los hombres el alimento divino y se vengaron desterrándolo. De esta manera, Quetzalcóatl fue expulsado de sus tierras por el dios Chupoc. Antes de marcharse, Quetzalcóatl prometió volver por el lugar de donde sale el sol, en el año Ceacatl, según el calendario azteca, que años después coincidiría con la llegada de Hernán Cortés a América. Cortés y sus hombres fueron recibidos como dioses y agraciados con techocolat. En una de sus cartas, Hernán Cortés describiría dicha bebida a Carlos V como de alto valor estimulante, asegurando que bastaba con una taza de ese brebaje indígena para sostener las fuerzas de un soldado durante todo un día de marcha. Para conseguir esta apreciada bebida, se tostaba el fruto y se molía. A la masa pastosa se le añadía agua, se calentaba la mezcla y se retiraba la manteca de cacao, que posteriormente se batía y se mezclaba con harina de maíz para espesarla. Los españoles, quienes rápidamente tomaron la costumbre de consumir la bebida chocolateada, le agregaban azúcar o miel silvestre para endulzarlo, aromatizándolo con un poco de vainilla y canela. Para ellos, el nuevo brebaje resultaba fascinante. Se le consideró como un medicamento, un reconstituyente y hasta un brebaje de amor, atribuyéndole virtudes afrodisíacas. El chocolate parte entonces a conquistar Europa. En 1528, Cortés vuelve a España con un cargamento de cacao, además de las recetas y los utensilios necesarios para su preparación. Y aunque por mucho tiempo el chocolate permaneció en exclusividad de los españoles y reservado a las clases sociales privilegiadas, a inicios de 1600 el contrabando, los visitadores de la Corte de España, los intercambios con los conventos y las capturas de naves que volvían de México, permitieron que el cacao llegara a otros países, quienes por su parte crearon cada uno con sus propios medios su fuente de aprovisionamiento, plantando cacao en sus colonias y logrando extender el mismo no solo por toda Europa, sino también por América y demás colonias en el resto del mundo. Nazario Rissec Seporá ha nacido y se ha cobijado a la sombra de las ricas condiciones de clima y suelo que caracterizan a la República Dominicana, tierra óptima para el crecimiento y buen desarrollo del cacautero, que recibe en nuestras manos grandes cuidados y dedicación. La tenacidad humana, nuestra herencia centenaria y la aprobación de miles de paladares alrededor del mundo, nos permiten afirmar que en Nazario Rissec Seporá los empeñamos más allá del fruto, porque en nuestras manos está el compromiso de cultivar con entusiasmo este maravilloso grano, que Carl von Linné, el gran naturalista sueco, denominara alimento de los dioses. Estamos viendo Marcos Paz La Otra Mirada. La Otra Mirada Ya está llegando curiosidades del mundo. Exhibiciones de banda militar. Esto realmente es increíble, es apasionante, es algo que uno no lo puede creer y viene muy bien para que nos recreamos como siempre y nos entretengamos aquí en Marcos Paz La Otra Mirada. ¡Ay! Marcos Paz La Otra Mirada 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 La Otra Mirada La Otra Mirada Acá está llegando el videoclip de nuestro programa. Él es un amigo, es un grande, trabajó muchísimo conmigo en Argentinísima Satellital. Sabe mucho de masterizaciones, compositores, autor. Él es Alejandro Visconti y está en Marcos Paz, La Otra Mirada. ¡Gracias! Cuando el beso proel en el alma del amor, al dolor, regresé y extrañé su dolor. No te pude recordar, la noche todo cambió Tu ilusión se apagó, mi amor fue incavención Otra vez sin cansar, el triste vez me sonreí Y de amarme olvidé, ya te alejé Si me lo quisiera rezar, las cenizas de tu piel Ya no sé si voy a olvidar, comerte otra vez Al pensar en tu piel, compañera de mi atrás Quiero ser como el sol, sin llorar de atrás Si encontrarnos cambió, tu manera de sentir Mírame, aquí estoy, no te olvides de ti Otra vez sin cansar, el triste vez me sonreí Y de amarme olvidé, ya te alejé Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos De amores y de nostalgia Corazón entrelazado Entre Santiago y Tonda ¡Gracias a ver! Será el puente carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño ¡Gracias a ver! En mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvide Aromas Santiago Mandan Por nada olvides viajero Los que sienten mis paisanos Seguro te han de querer Como se quiere un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Arriba! Con pistas que van naciendo de mi corazón travieso Te hacen cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a no más Santiago Manta ¡Arriba! 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 Bueno, muchas gracias ¿Estás mirando, Margo Paz, la otra mirada? Y siempre tenemos cosas del Ministerio de Salud de la Nación Sueño seguro del bebé Realmente un tema importantísimo que ya estamos disfrutando juntos En Margo Paz, la otra mirada A la hora de dormir es importante tener en cuenta algunos consejos Acostar siempre al bebé boca arriba Amamantar al bebé cada vez que lo pida No fumar dentro de la casa No abrigar en exceso el cuerpo del bebé Evitando sobrecargarlo con mantas Dejar los brazos del bebé por arriba de la ropa de cama El bebé debe dormir en la misma habitación de los padres Pero no en la misma cama En la cuna, no usar almohadas ni chichoneras Y sacar los muñecos de peluche Estas prácticas ayudan a prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante Tanto en bebés prematuros como en los nacidos a término Por otra parte, cuando el bebé es acostado boca arriba Se conecta con el mundo y se desarrolla mejor Estás viendo Marco Pá, la otra mirada La otra mirada Y seguimos con el Ministerio de Salud de la Nación ¿Por qué? Porque son spots muy importantes En el cual nos concientizamos y nos informamos más En el tema del día de hoy Consejos para evitar la contaminación de alimentos Interesantísimo Si vas a cocinar, lávate las manos con agua y jabón No uses los mismos utensilios para cortar carne cruda y alimentos sin cocción Prepara y conserva todo por separado Así, las bacterias no pasan de un alimento a otro Cocina la carne hasta que no queden partes rojas Y lava bien frutas y verduras Por último, no te olvides de consumir agua segura Ante la menor duda, hervila o agrégale dos gotitas de lavandina por litro Agítala bien y déjala reposar 30 minutos antes de tomarla ¿Están viendo Marco Pá? La otra mirada La otra mirada La otra mirada La otra mirada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!